Cordial saludos a todos. En este video aprenderemos a cómo encontrar nuestro perfil de Facebook. Generalmente cuando nos piden el Facebook damos cualquier nombre que tenemos y eso se repite demasiado. Entonces una forma para encontrar siempre nuestro perfil de Facebook de manera única y que ninguno más lo tiene es simplemente cuando entramos a nuestro Facebook estamos siempre cargados acá en inicio que es donde salen todas las noticias y las publicaciones de las personas que tenemos agregadas a nuestro Facebook. Para encontrar nuestro perfil de Facebook entonces lo que hacemos es que nos dirigimos y le damos clic acá. Si ustedes se ubican ahí le va a salir un mensaje que dice perfil. Le damos clic en ese y este que está acá en nuestro perfil de Facebook tomamos acá la URL que aparece acá y esa URL es la que vamos a copiar y la que le vamos a pegar y le vamos a enviar a las personas que necesitamos que ingresen directamente en nuestro Facebook. No es que nos van a empezar a buscar por acá y eso le van a salir en en mil personas. Entonces vamos a ver cómo quedaría y cómo saldría. Vamos a abrir nuestro navegador acá. Acabo de abrir Firefox. Vamos a pegar la URL que busqué. Y observen ustedes que automáticamente carga el perfil. Aquí yo puedo tener cualquier nombre, pero esta URL siempre va a ser la misma. Bueno, en este video hemos aprendido cómo encontrar el perfil de Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!